Son las 2 con 1 minuto de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de análisis, de debate, de profundidad de lo que ocurre en Costa Rica y en el mundo. Matices nace como un espacio para frenar en la agenda diaria y analizar en paz y con mucha profundidad lo que ocurre en Costa Rica y lo que ocurre en el mundo. Lo que muestra ello es los programas que hemos tenido esta semana. El lunes un análisis intenso con dos analistas internacionales de lo que ocurre en Francia y ayer un análisis con dos abogados especialistas sobre las multas y las sanciones a las personas que dañen las señales de tránsito. Hoy también tenemos un tema de fondo muy interesante, pero sin duda alguna ha sido un miércoles cargadísimo de noticias en el campo nacional. Por supuesto que la reunión entre el viceministro de la presidencia, Daniel Soleil, y la Procuradora General de la República ha generado muchísima polémica. Hay muchísima presión en este tema. El presidente está decidiendo cuál es el paso a seguir. Sobre todo después de las publicaciones que han salido a partir de ese instante de Noticia Monumental, les contaba que hay un proceso muy importante que tiene que resolver la Procuradora General. ...una denuncia en la Procuraduría de la Ética contra el Consejo de Gobierno por el nombramiento del presidente del INCOP. Y aquí quiero saludar e integrar a la conversación a Alexander Rivera, nuestro jefe de información, y a Isabel Martínez, nuestra productora. Es interesante, les decía, el proceso de la Procuraduría de la Ética porque hay una denuncia que hace la subjefa de fracción de Liberación Nacional, Carla Prendas. Doña Carla se queja ante la Procuraduría de la Ética del nombramiento del presidente del INCOP, que hizo el Consejo de Gobierno por no cumplir con los requisitos. Don Luis Guillermo había dicho en campaña que él iba a respetar casi como vinculante, como vinculante, los criterios de la Procuraduría de la Ética Pública. El análisis que hace la Procuraduría de la Ética Pública, que ya resolvió en este caso un dictamen, fue que el presidente del INCOP estaba nombrado sin requisitos, y esto genera una inmediata respuesta del presidente Solís, que le pide la renuncia al presidente del INCOP. Sin embargo, Doña Carla Prendas está presentando una apelación. La apelación es porque ella acusó ante la Procuraduría de la Ética, no al presidente del INCOP, por el nombramiento, sino a quien lo nombró, que fue el Consejo de Gobierno. Esto sería una situación sin precedentes en el país porque el Consejo de Gobierno es el presidente Solís y sus ministros. Y aquí está el punto interesante de este asunto. La apelación la tiene que resolver en persona la Procuradora General de la República, Doña Ana Lorena Brenes. La fracción de Liberación Nacional ha interpretado en Asamblea Legislativa que la idea, de alguna forma insinuada en la nota de la Nación de ayer, era lograr que Doña Ana Lorena saliera de la Procuraduría General de la República antes de que se viera este tema en apelación. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos esperando nosotros a ver qué dice la Presidencia de la República y el viceministro Daniel Soleil, que aún ha preferido guardar silencio después de toda esta polémica. Salió Ton Solís pidiéndole la renuncia y su jefe de fracción del Partido de Acción Ciudadana también habló en nombre de la fracción, no le pidió la renuncia directamente. Dice él que espera confirmar estos hechos y que de ser ciertos, pues es una actitud reprochable y la política tradicional que ha criticado por tanto tiempo el Partido de Acción Ciudadana. Y bueno, lo cierto es que nosotros estamos esperando las noticias de Casa Presidencial para informarles a ustedes. Sí, claro. No hay por qué no creerle al presidente de la República. El presidente de la República dijo ayer que él desconocía esta dinámica. Y las últimas declaraciones de don Daniel se dieron en la Nación, precisamente en el contexto de esta noticia. Las primeras y las únicas. Las primeras y las únicas. Es la única vez que he hablado de este tema. Y es importante la declaración que le dio al diario de la Nación porque él no niega lo de la Embajada. Lo que dice es que él ofreció la Embajada cuando doña Ana Lorena decidiera salirse de la Procuraduría. Después, dentro de 15 meses o dentro de dos meses o cuando ella decidiera irse. Pero no negó lo de la Embajada. O sea, el presidente Solís ayer en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno dice yo no sabía nada del tema de la Embajada. Y si esto es así, que es como lo han interpretado. No hay por qué dudar del presidente Solís. Y es lo que ha interpretado inclusive de don Otón. Bueno, si el presidente no sabía nada, bueno, es hora de pedir la pronuncia al viceministro de la Presidencia. Y además don Otón usa una frase ahí, don Otón y otros, usa una frase de que esto no es imposible en un gobierno del PAC o de cualquier partido. Y quiero recordar que don Daniel Soleil no es del PAC. Sí, un tema que sin duda ha generado mucho debate. Y aquí hay un elemento que en alguna medida le ha favorecido al gobierno y es que los diputados no están sesionando porque sí harían, sería todavía una caja de resonancia mayor todo esto que está pasando. Que sin duda también ha levantado la opinión de algunos otros sectores. Ya Alexander decía que incluso el diputado Otón Solís ya se había referido al tema, uno de los fundadores del Partido de Acción Ciudadana, que también ha criticado mucho algunos aspectos relacionados a la ética que ha ejecutado este gobierno. Y esperemos a ver qué pasa y qué decisión va a tomar en torno. Lo cierto es que todo lo que ha pasado con esta información ha recaído sobre la responsabilidad de don Daniel Soleil, el viceministro. Y vea lo complicado que es la situación, que Mario Redondo, que es un diputado de un partido, es decir, es el único diputado de un partido en la Asamblea Legislativa, anuncia que va a llevar el caso de don Daniel a la Procuraduría de la Ética. Pero bueno, lo hace apoyado por la Fracción de Liberación Nacional, por parte de la fracción, no sabemos si toda, del Partido de Unidad Social Cristiana y casi que descontado del Movimiento Libertario. Y bueno, aquí el antecedente que hay es que el presidente Solís ha señalado que va a cumplir cualquier recomendación de la Procuraduría de la Ética Pública, teniendo en cuenta un criterio jurídico muy interesante además, que es que se usó en el anterior gobierno, que es que las investigaciones de la Procuraduría de la Ética, según el debido proceso, son investigaciones preliminares. Y entonces, bueno, hay quienes interpretan que la soga en el cuello se puso cuando se dijo que se iba a cumplir cualquier recomendación de la Procuraduría de la Ética Pública. Hay que esperar entonces a ver qué sucede en este caso, a ver qué dice el presidente cuando rompe el silencio el viceministro Solé y sobre este tema. Hay una información también, Randall, no deja de ser importante, ha sido comentada inclusive por las redes sociales, y es que la Basílica de los Ángeles permanece cerrada en este momento por el accidente que ocurrió, en la que un hombre se suicidó con un arma de fuego dentro de la Basílica de los Ángeles, está cerrada en este momento. Noticias Monumental no cubre sucesos, pero queríamos informarles sobre el cierre de la Basílica de los Ángeles. Es la parte noticiosa que nosotros a esta hora nos atañe, que es el cierre de la Basílica. Hoy nos preguntaban algunos de nuestros oyentes que por qué no le dimos cobertura a la situación que se dio en la Basílica de los Ángeles. Bueno, porque la línea editorial de Noticias Monumental, que pretende no alimentar ningún morbo, y sin duda alguna, y hay que decirlo así, este tema de lo que pasó en la Basílica de los Ángeles, está absolutamente rodeado de morbo por cualquier rincón en que se le vea, y los grandes medios internacionales, y Noticias Monumental es un gran medio nacional y aspira a ser aún mucho más grande, se basan estudios de que la cobertura de suicidios alimenta el deseo suicida de las personas que están en situaciones de depresión. Lo cierto y noticioso hasta ahora es que la Basílica de los Ángeles está cerrada. Está cerrada la Basílica de los Ángeles. Estamos, digamos, en la cobertura de esta situación. Otra información nacional importante, la decisión que comunicó hoy el Ministerio de Trabajo es vincular los salarios de los profesionales en ciencias médicas, con los otros aumentos, una demanda que había recibido el gobierno de parte de algunos sectores sociales, particularmente, ANEP había sido particularmente fuerte en criticarlo, y el ministro de Trabajo, don Víctor Morales, hace la conferencia de prensa y lo anuncia. No sé si tienen alguna otra noticia nacional en este tema. Bueno, una buena noticia, el de Southwest, que va a implementar dos vuelos directos desde Costa Rica, siempre es una buena noticia cuando se alimenta el turismo. Y una noticia internacional importante que es que el grupo de Al-Qaeda en Yemen se ha atribuido el ataque a la revista Charlie Hebdo. Bueno, el otro día que teníamos aquí a don Vladimir de la Cruz y a don Álvaro Ramos decía que lo normal en los hechos de terrorismo es que hay un grupo que se los adjudique, porque si no, no tiene caso. Sí. Bueno, ya salió. Y Al-Qaeda no es un grupo. Al-Qaeda, de hecho en español significa la red, es un grupo de células distribuidas, una de las células más activas en los últimos años es la de Yemen, y es esa precisamente la que se ha adjudicado al ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo. Sí, ya nos había explicado en el programa anterior don Álvaro Ramos cómo son organizaciones que a veces son un poco complejas de entender porque sus liderazgos no son completamente verticales. Ellos pueden tomar decisiones, sus propias redes, sin necesidad de que alguna de las cabezas les diga que ejecuté algo atentado, que eso es lo que se cree que pudo haber pasado con el atentado en París, que no fue que obedecieron alguna de las jerarquías más amplias de los yihadistas, sino que había sido una célula que actuó por su propia cuenta. Y que hay que entender que Al-Qaeda tiene el antecedente de que es bastante hábil golpeando en Occidente, digamos porque el Estado Islámico golpea en Oriente particularmente, en su territorio controlado, en Siria y en Irak, pero Al-Qaeda es particularmente hábil en golpear en Madrid, en golpear en Londres, en golpear en Nueva York y en golpear en París. A mí me llama particularmente mucho la atención algo que nos decía el lunes anterior don Álvaro Ramos y era como a los grupos de inteligencia de los demás países, de los países que son muy desarrollados en esta rama, se les hace muy difícil controlar este tipo de grupos que son híbridos, que son organizaciones terroristas, por ejemplo en el caso de ISIS, que también tiene mucha estructura militar, que es una mezcla también que de hecho, y no es para menos que sea tan difícil controlar. Sí, Al-Qaeda no tiene estructura militar, lo decías, ahí basta con que alguno de sus jerarcas diga a mí me encantaría que golpearan a Charlie Hebdo para que se muevan todo el mundo a golpear a Charlie Hebdo y alguno lo logre y se gane el cielo, como le hicieron, pretendían hacer estos fundamentalistas que atacaron el diario y que después atacaron un supermercado judío. Y hoy esta edición de Charlie Hebdo se vendió en la primera hora, tan solo se lea en la primera hora se vendió. De hecho hace unos instantes está habiendo una cadena mexicana, se está subastando la edición, 190 mil euros, es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Pero bueno, estos son los temas que están hoy sobre el tapete, el tema de fondo ahora sí, de hoy es el viaje del presidente y de una comitiva bastante amplia a China, la semana pasada que también recuerdo las palabras de nuestro principal analista político, Constantino Urcullo, que decía no es nada malo viajar a China, no es nada malo viajar entre todos, hay que viajar a China. El problema son los resultados, decía Constantino Urcullo. Y hoy vamos a conocer los resultados y por eso quiero saludar a doña Olga Marta Sánchez, la ministra de Planificación que está con nosotros. Doña Olga, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas tardes. Feliz año a ustedes y a sus oyentes. Muchas gracias por invitarme a conversar esta tarde de ustedes, aquí con ustedes en Matices, los tonos de la actualidad, como dice el eslogan. No, gracias por venir, la última vez habíamos hablado del Plan Nacional de Desarrollo, gracias por venir también en un momento político tan intenso. Bueno, ya yo estaba aprendiendo que todos son intensos. Sí, todos los días son intensos. Todos los días son intensos. Bueno, ¿sabe qué nos va a ayudar? Es que doña Olga Marta tal vez tenga la visión amplia, por ser la ministra de Planificación, de lo que pasó en China, porque es que había varios flancos, digamos, no era solo la visita del presidente de China, era la visita del presidente, la visita del ministro de Seguridad, del ministro de Transportes, del ministro del Cómex. Es decir, era muy variado. El presidente puede estar en una reunión, mientras su ministro de Obras Públicas y Transportes estaba votado. Bueno, en realidad fueron, bueno, hubo, ahora podemos conversar un poquito más en detalle, hubo algunas sesiones de trabajo, digamos, bilaterales de cada uno de los ministros, pero en general yo podría decir que eran, digamos, como tres componentes de la agenda. Uno que está directamente asociado a la visita de Estado del señor presidente de la República, otro que tenía que ver con la realización del primer foro de la CELAC con China, y un tercer componente que básicamente se lo desarrolló el Ministerio de Comercio Exterior y Procomer, que tenía que ver con encuentros con empresarios chinos y una delegación que fue de Costa Rica donde habían empresarios y, digamos, representantes de algunos inversionistas aquí en Costa Rica. Entonces, digamos que esa parte no era, no formaba parte de la visita de Estado. Claro. Y una vez que les llegan las maletas a todos, pues eso es un detalle en el viaje a China que se, es un detalle particular, se atrasaron las maletas de la mayoría de ministros que acompañaban al presidente, tuvieron que salir a comprarse alguna ropa allá en China. Este, pero bueno, cuando les llegan las maletas y ya todos están más cómodos, el presidente llegó un poquito después, este, empecemos por la visita de Estado precisamente, doña Ana. Sí, este, quizá lo primero que quisiera comentar es por qué es importante una agenda de relaciones internacionales, o sea, en el marco más bien de las relaciones internacionales de Costa Rica, mantener una agenda activa con China y que se justifica, digamos, en este viaje de Estado. Hoy, lógicamente, no es posible entender, dejar de entender la evolución de China en la economía mundial y el rol que está jugando. Luego de ellos tienen tres décadas hace que declararon lo que llaman la reforma y eso les ha permitido que en 30 años aproximadamente hayan mantenido crecimiento del 10% anual y que sea la principal economía en el mundo y el mayor exportador también del mundo. Y eso ha significado, pues sin duda, no solamente un impacto interno que prácticamente se observa en sus ciudades, en la dinámica económica, en la dinámica comercial e incluso cultural, sino que también se convierte en un actor muy importante en el mundo internacional. Y la visita de Costa Rica del presidente en el marco de una visita de Estado tenía a su vez, digamos, una agenda o un planteamiento nacional de gran importancia. O sea, Costa Rica requiere ser proactivo y estar presente en los foros internacionales. Y estos foros internacionales son diversos. Están desde los foros multilaterales, ¿verdad? Que como en el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas y la búsqueda que hemos tenido de tener una presencia de trabajo y de participación en el marco de la Agenda 2015, por ejemplo, también en los foros regionales, propiamente latinoamericanos, digamos, a finales de este mes vamos a estar con una actividad sumamente importante que, más que este gobierno, es de Estado, del Estado costarricense, que es la reunión de la CELAC, del conjunto de la comunidad de países de América Latina y también las relaciones bilaterales. Ahora, entonces, en el marco de las relaciones bilaterales, que, digamos, es la parte de la visita propiamente de Estado, para nosotros es muy importante que las relaciones internacionales sirvan también para apoyar nuestro propio esquema y propuesta de desarrollo. Y ese era, quizá, el marco nacional que se llevaba en la agenda a China. Usted me decía que la otra vez que había estado por acá había estado hablando justamente del Plan Nacional de Desarrollo. Pues tiene que ver, esa visita tiene que ver con esto. Recuerden ustedes que hablábamos de tres ejes que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, que uno de ellos es la reactivación económica con generación de empleo de calidad, la lucha contra la pobreza y particularmente la desigualdad, y una gestión pública mucho más eficiente y transparente. Pues justamente la agenda que se fue a proponer a China está directamente relacionada con esto. Y lo que se estaba planteando es lo siguiente. Existe una condición de Costa Rica en su relación bilateral con China y es que hace siete años se establecieron, en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, se establecieron relaciones con China. Digamos, hubo una ruptura con Taiwán y se asumen las relaciones con China, siendo Costa Rica el único país regional en el área latinoamericana que tiene esta condición. Y que sin embargo no ha sido adecuadamente desarrollada esta situación particular y que vale la pena ser un país que sirva de puente precisamente para el vínculo bilateral, pero también multilateral. Lo otro es que tenemos un instrumento básicamente comercial, o sea, inversión y comercio, que no es todo, pero es un punto de partida, que es el Tratado de Libre Comercio con China, que se firmó hace tres años. Entonces, viendo esta condición de partida, como les decía, nuestra intención era fundamentalmente ver cómo desarrollamos una agenda bilateral que nos dé soporte a muchas de las tareas específicas que tenemos que desarrollar para cumplir con esos tres pilares que estamos planteando. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o continúo. Sí, doña Olga, yo quería consultarle acerca del viaje del presidente Luis Guillermo Solís a China. Se ha conversado mucho de los resultados y el principal o el más llamativo es la donación por 24 millones de dólares. Yo quería conocer esta donación. Yo tengo entendido que la Cancillería había firmado un acuerdo por un monto similar para la Escuela Nacional de Policía. ¿Esta donación de 24 millones de dólares es otra parte de los 24 millones para la Escuela Nacional de Policía o es la misma? No, es diferente. Ahora, yo le diría que no es la parte más importante. Es incluso la parte quizá más... Son dos entonces. Son dos, sí. Entonces, ¿quiere decir que el presidente se trajo 48 millones de dólares? O sea, está lo de la Escuela Nacional de Policía que estaba acordado anteriormente y además que fue absolutamente inesperado. No era parte de la agenda que se llevaba. La agenda que se llevaba... Y por eso le digo que quizá no es lo más importante, que sí tal vez lo más visible y lo que más se ha publicitado. Doña Olga, pero discúlpeme. El centro nuestro era el sentar las bases para un plan de acción conjunto de alcance plurianual. Y yo le prometo que ya vamos a entrar en ese tema, pero es que a mí me surge una contradicción de mensaje, porque yo sé que el gobierno quería enfocarse, digamos, en el viaje. El canciller lo dijo varias veces, algunas de maneras muy directas y otras no tantas, en que la relación no fuera una cosa casuística de vamos y nos dan motos, vamos y nos dan patrullos, vamos y nos dan estadios. Yo sé que querían quitarla de eso, pero cuando sorpresivamente nos dan como país este monto, resulta que el anuncio más importante que se hace, el anuncio desde el Poder Ejecutivo más importante que se hace, es la donación. Mire, yo recuerdo en los días en que estuvimos allá, que cada día se fue reportando a Costa Rica con las dificultades que había, bueno, por un lado de horario de 14 horas de diferencia y por otro lado de la velocidad de transmisión de datos, se fue informando cuáles eran los temas del día. Resulta que el martes, que fue el primer día de trabajo y que no fue la visita, la reunión con el presidente Xi Jinping, pues dentro del contexto de la conversación, donde como les digo, como efectivamente usted señala, el canciller planteó muchas veces, el objetivo era, y salió adelante, decirle a China, bueno, Costa Rica está interesado en plantear una agenda bilateral de largo aliento, por lo menos de mediano plazo, y en ese sentido uno de los acuerdos concretos con el señor Xi Jinping fue establecer una agenda 2016-2020 a partir de siete temas fundamentales, que como ustedes ahora podemos hablar de ellos, están directamente relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo. En ese marco de conversación, que duró aproximadamente una hora, efectivamente el presidente Xi Jinping en algún momento introdujo el señalamiento de que había una donación, por el monto que ustedes han señalado, inmediatamente la respuesta al presidente fue agradecer y decir que, y eso lo aclaraba el día de ayer en la conferencia prensa, que serían utilizados para darle soporte a proyectos que estuvieran en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, más allá no se ha, para la ejecución de estos recursos no se ha podido, o sea, tenemos que esperar un poco más porque va a depender también de, pues que se precisen a través de la Embajada de Costa Rica en China, ya los mecanismos, las fechas y todo en que vendrá ese dinero. Que tengo entendido que hay cierta, vamos a ver, hay una nebulosa sobre la forma, digamos, tienen claro que son recursos no reembolsables, eso está clarísimo. Ah, claro, y por qué hay más que eso, porque fue el tiempo que duró hablar de eso, fue tanto como decir, va a haber una donación de tanto. Eso fue lo que supo el presidente, fue eso. Exactamente, yo estaba, yo era, puedo decir que era testigo en ese momento, eso fue, incluso nos sorprendió, todos habíamos tomado nota, después corroboramos en las notas y habíamos todos apuntado lo mismo, pero lo que se tardó en decirlo... Cuando la traductora les dijo. Sí, lo que se tardó en decir fue exactamente ese tiempo, o sea, fracciones de minuto, el tema, lógicamente después vienen los momentos en que ya entran los equipos técnicos a formalizar pues lo que se discute y que se conversa en las sesiones, pues que estaba, era el momento de la reunión a más alto nivel con el presidente Xi Jinping. Como también se dijo ahí en esa reunión, que efectivamente tendrían que establecerse los mecanismos de trabajo, tanto técnicos como de autoridades ya específicas, para la formulación en los primeros seis meses de este año de la agenda estratégica de mediano plazo para una que orientaría la relación entre el 2016 y el 2020 entre China y Costa Rica. ¿Usted como ministra de Planificación no le ha sugerido al presidente en qué de repente podría usar esta donación? Yo coincido con el señor presidente que tiene que ver con, que tiene que estar enmarcado dentro de las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Pero algún proyecto en específico? ¿Alguna infraestructura, educación? Mire, es que todas las áreas son sustantivas. Yo pienso que la infraestructura es fundamental para el desarrollo, como también lo puede ser, por ejemplo, la creación, o sea, la construcción de una escuela modelo en un área marginal urbana. Entonces, habrá que ver cómo tomamos decisiones en ese sentido y, desde luego, mi plan tiene que, por tener una responsabilidad directa sobre lo que es la cooperación internacional, tendrá que participar de ese proceso, pero vamos a esperar. Precisamente, a veces las decisiones apresuradas no son las más convenientes, así que yo creo que hay que tomar un poquito de calma para decidir cómo hacer el mejor uso de estos recursos. El mejor uso, digo, en el sentido de utilizarlos en un proyecto de altísima prioridad y de impacto, desde luego que el señor presidente, y así lo ha señalado, la transparencia de cómo se va a tomar la decisión y una vez que se haya tomado la decisión, cómo ejecutar estos recursos, va a estar dada. ¿Listo? Sí. No sé si quería crear algo más. No, no, usted me dice... Usted mencionaba que no es lo más importante. Entonces, de esta gira, ¿qué es lo que usted considera más importante? Yo pienso que tenemos también que acostumbrarnos a ver lo que son los resultados inmediatos y los resultados e impactos inmediatos. Como le decía, el sentido de la visita a China era fundamentalmente ver cómo posicionábamos a Costa Rica en la relación con China, a partir de la situación esta de ser el único país en América Latina que tiene una relación establecida y, digamos, estable que se ha dado en estos siete años con China y, en ese sentido también, que pudiéramos aprovechar esta relación donde tanto gane Costa Rica como gane China para darle soporte a las necesidades específicas que tenemos para nuestro desarrollo. Entonces, como bien lo señalaba Alonso hace un momentito, no queremos continuar con una relación que sea casi que unilateral de China hacia Costa Rica y fundamentalmente basada en la donación, sean estas chiquitas grandes o sea un estadio, sino más bien en una relación donde haya un reconocimiento de Costa Rica como un país importante en el concierto internacional y además de que trascienda incluso a lo económico. Desde luego que las relaciones en el marco de la inversión y el comercio son fundamentales porque es parte de la dinámica internacional, pero también en el campo de la cultura, de la cultura, de la ciencia, de la innovación tecnológica, nos requerimos que haya una relación de univoca importante. Entonces, nuestro planteamiento es un plan de acción pensado a partir que va a tener contenido a partir del Plan Nacional de Desarrollo, que tenga una mirada de mediano plazo sobre... Llevábamos siete ejes y allá salió un séptimo. Y estos ahora son ocho ejes estratégicos que son, uno de ellos, el desarrollo económico territorial integral. Recuerden que uno de los puntos que señalábamos en el Plan Nacional de Desarrollo y que no es más que recoger el diagnóstico de las condiciones estructurales actuales es que nuestro país es asimétrico territorialmente. Entonces, necesitamos generar iniciativas que tengan mucha incidencia, o sea, mucho impacto y nos permitan generar condiciones de desarrollo en regiones que han sido periféricas o marginales en su desarrollo. Entonces, ahí, por ejemplo, en el ámbito del desarrollo económico territorial integral, un primer instrumento que se estaría pensando de trabajo conjunto en esta relación son las zonas económicas especiales con una claridad que fue reiterada, o sea, tanto con el señor presidente chino como con el presidente de la Asamblea Nacional China, como se hizo con el ministro o el presidente de la Comisión de Fomento y Reforma, que allá es como el superministerio, y es que esta zona económica especial tenía que tener, además de la posibilidad de ser un espacio para la inversión y para el comercio a nivel, o sea, de empresas internacionales, que fuera un lugar donde se generara empleo de calidad de acuerdo a las normas costarricenses, que fuera, que propiciara cadenas de valor, que permitiera el encadenamiento de productores nacionales y particularmente productores locales, y el tercer elemento que generara desarrollo comunitario. Es decir, que impactara en otros ámbitos también al espacio donde se ubicaría. Para ir esquematizando, el tema de la relación, de la visita de Estado, ¿verdad? Usted nos dice, hay siete ejes, surge un octavo eje. Allá yo pondría como un resultado absolutamente tangible la donación, y ya ahí nos quedamos, la donación de los 24 millones de dólares es uno de los resultados tangibles que se puede ver. Entonces entramos al primer punto que usted nos decía, el desarrollo económico integral del territorio costarricense, un territorio asimétrico. Uno de los acuerdos que se logra con China es el establecimiento de zonas económicas especiales con ciertas características que generen empleo de calidad y cadenas de valor. Ayúdenos a conceptualizar mejor el término de las zonas económicas especiales. Sí, la zona, aquí tenemos ya una experiencia en Costa Rica de la zona económica, especial que se ha venido desarrollando, yo creo que ya más de una década tiene en la zona norte, ¿verdad? Es la generación en un espacio X de territorio de condiciones favorables para el desarrollo empresarial, donde haya infraestructura, vías de acceso, qué sé yo, conexión a internet, en fin, una plataforma, digamos, para el desarrollo empresarial. De un modelo particular, es decir, no sé, se me ocurre, no sé, la región sur-sur, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, vamos a establecer infraestructura, carreteras, internet, pensando en el desarrollo de la industria de tal producto. Sí, o de... O el producto agrícola. O de un conjunto de productos, ¿verdad? Para que vengan y se instalen ahí. Sí, pero lo que claramente se establece es que muchos, y quizá el instrumento normativo más cercano que tenemos para desarrollar eso son las zonas francas. Ahora, lo importante es que el modelo de zona franca no necesariamente tiene que ser así, pero ha sido en muchos casos un enclave, ¿verdad? Como decir que un platillo volador que aterriza y que no logra enraizarse propiamente en la economía local. Entonces el planteamiento que se está haciendo es generar estos territorios, digamos, propicios para el desarrollo empresarial, pero que además de poder atraer inversión a través del establecimiento de empresas en ese espacio, sean empresas que su proceso productivo implique, por un lado, generar empleo. Pero son empresas chinas que vienen y se instalan. Podrían ser chinas, podrían ser, en fin, de otros países que se instalan. ¿Tendrían algún perfil específico las empresas? Mire, esos detalles, justamente ahora quisiera hablar de eso, esos detalles no están todavía definidos. Lo que está definido es lo general, o sea, que sean, bueno, una zona económica especial, un espacio donde se ubiquen empresas, que esas empresas generen empleo, que haya un compromiso de que el empleo que se genera no es tipo maquila, por ejemplo, sino que sea empleo permanente y que cumpla con todas las normativas laborales que nosotros tenemos, que las empresas que se establezcan tengan de alguna manera como requisito de insumos o de una parte del proceso la posibilidad de engancharse con productores nacionales y además que la parte de la riqueza que ahí se genere pueda convertirse también en desarrollo del espacio que está alrededor de la zona económica especial. Por ejemplo, o sea, si lo pensáramos en un espacio urbano que genere desarrollo urbano de calidad. Doña Olga, ¿se van a hacer estudios de factibilidad para definir dónde se va a instalar esta zona? ¿Pero qué lugares ha considerado primeramente el gobierno? Nosotros, en principio, nos interesa muchísimo, y esto no quiere decir que no nos interese el resto del país, pero siempre cuando hay prioridades, eso es. Nos interesa muchísimo Punta Arenas y Limón. O sea, los cantones centrales de, exactamente, y además los dos puertos, que tienen ya ciertas condiciones, digamos, de infraestructura, pero además que tienen una problemática social muy, muy seria, sobre todo en el campo de encontrar actividades económicas que le den condiciones de vida decente a las personas. ¿Hay alguna estimación de cuántos empleos generaría instalar una zona económica especial de este tipo en Punta Arenas? No, mire, yo creo que entre las cosas importantes de estas conversaciones es explicar por dónde vamos. ¿Verdad? Ahorita el acuerdo es trabajar en lo que sería un estudio de factibilidad para el establecimiento de un modelo de zona económica especial. Con estas características, como usted me pregunta, nuestro interés fundamental, o primero está puesto, los ojos estarían puestos para quizá llevar esta experiencia a Punta Arenas y Limón. El trabajo tendrá que venir a partir de ahora un trabajo técnico a desarrollarse por el lado de China, de la comisión que ahora la mencionaba, la comisión de fomento y reforma, y el Ministerio de Comercio, y por parte de Costa Rica, el COMEX y Mideplan. Y aquí quisiera señalar que Mideplan se engancha en el proceso, normalmente se hubiera pensado en otros momentos, en otros gobiernos, que era una tarea específicamente de COMEX. Sin embargo, la incorporación de Mideplan pasa precisamente por el hecho de concebirlo como un instrumento para el desarrollo territorial. Entonces, si tuviéramos que enumerarlo, y eso es lo que pretendemos finalmente hacer cuando terminó el programa, el acuerdo en este tema de desarrollo económico integral es desarrollar un estudio de factibilidad para desarrollar zonas económicas especiales en Punta Arenas y Limón. Ese es el acuerdo tajante con China. Ese es el acuerdo. Pero lo dice sí Punta Arenas y Limón, no, eso es... No, no. Pero el estudio de factibilidad tiene que ser de algún lado. Sí, pero digamos, es incluso construir un modelo que pueda ser replicado más allá de estos dos lugares donde nosotros tenemos interés. Pero el estudio de factibilidad de este, de arranque, digamos, que sería el primero, sería que ser, digamos, bajo el criterio de priorización, tendría que ser Limón o Punta Arenas. Exactamente, esas son las líneas. Otra es la inversión y comercio. Ajá, esos son los grandes puntos. Sí, pues son ocho, yo le decía que había hablado de... Sí, sí, el primero fue desarrollo económico integral, este es el dos. Sí, inversión y comercio, ahí se habló de lo siguiente, de buscar el comercio de productos de mayor valor agregado, o sea, fundamentalmente la exportación de Costa Rica hacia China de productos de mayor valor agregado y se enfatizó mucho en productos de naturaleza agrícola, pecuario y pesquero. O sea, el interés de China, entonces, de importar bienes, o sea, mercancías agrícolas y además que por parte de nuestro planteamiento de que tengan mayor valor agregado, están muy interesados, por ejemplo, en el caso de que se amplíe la oferta de productos lácteos por parte de Costa Rica hacia China. Pues al gobierno le interesa muchísimo, sobre todo por el hecho de que la leche sabemos que aquí se produce sobre una base cooperativa y entonces en ese sentido lo vemos como un elemento interesante, importante. El otro tema tiene que ver con seguridad ciudadana. Antes de caer al que sigue, leche es un elemento importante para los... bueno, los lácteos es un importante elemento para los chinos. ¿Cuál otro elemento importante para los chinos? Frutas, por ejemplo, hablaron mucho en ese sentido, carne. ¿Qué más recuerdo? ¿Langostinos también? Sí, sí, todo lo de mar. Que se hizo un acuerdo especial inclusivo. Cierto, cierto. ¿Para el tema lo del langostino? Y entonces, interesante porque también para nosotros dentro del Plan Nacional de Desarrollo siempre planteamos que hay una deuda con el agro. Entonces nos parece que es abrir una posibilidad a la producción agrícola precisamente por las condiciones que hay que importarla y las distancias y todo eso, eso implicará algún nivel de procesamiento, lo cual le agrega valor a la producción y eso sin duda sería adecuado para los productores nacionales. Doña Olga, en el primer caso, Desarrollo Económico Integral, usted nos dijo, para nosotros tenerlo claro y perseguirlos, COMEX y Mideplan son los responsables de las zonas económicas especiales. De la inversión y comercio, ¿quiénes son los responsables? Bueno, inversión y comercio tienen un papel protagónico COMEX, fundamentalmente, y ya después serán los ministerios específicos, como sea Agricultura, etc. Pero COMEX es el papá de este proyecto. COMEX es el, fundamentalmente, sí. ¿Y si tenés una pregunta de ese tema? No, en relación con la parte económica, a mí me llama mucho la atención recordar uno de los aspectos que resaltaba el informe del Estado de la Nación que decía que el ingreso nacional disponible estaba, la balanza estaba con un 10% en contra del Producto Interno Bruto, quiere decir que el 10% del PIB sale del país. ¿Se ha pensado? Yo sé que no tiene, tal vez se deja un poco estos ejes, pero ¿cómo dar las posibilidades a todos estos empresarios para que consuman la materia prima del país y no tengan que verse obligado a recorrer al exterior? No lo entendí bien, disculpe, la pregunta. Ok, el Paso Informe del Estado de la Nación decía que el 10% del Producto Interno Bruto sería de Costa Rica principalmente porque muchas de las materias primas se consumían o se compraban fuera del país. ¿Se está contemplando eso en algún aspecto? ¿Que los productos que se desarrollen en esas zonas económicas sean del país? Mire, en realidad lo que usted señala es una debilidad estructural que tenemos desde los años 50, yo creo, recuerdo cuando en ese momento, ustedes lo recuerdan por historia. Del modelo agroexportador. Del modelo, pasar el salto del modelo agroexportador hacia el de sustitución de importaciones. Y ya desde entonces se decía que el problema fue, y no solamente de Costa Rica, sino de todos los países de América Latina, es que literalmente sustituimos importaciones. Lo dejamos de traer productos terminados para traer insumos para la producción que requerimos. Esto es un factor sin duda importante. Yo efectivamente, cuando nosotros hablamos, y ahora sí le agarré el hilo, cuando nosotros hablamos de la necesidad de encadenar a productores nacionales de eso, eso tendría un impacto en el sentido que usted habla. O sea, si logramos eso, efectivamente, al final, al decir, bueno, si se produjo en una zona económica especial, una empresa produjo, no sé, algún derivado, algún producto alimentario, ¿verdad?, procesado, que si logramos pasar a que el 80% sea materia prima nacional, pues lógicamente eso contribuiría a aminorar esa situación. Principalmente porque me llama la atención que, y usted lo resalta en el Plan Nacional de Desarrollo, lo resalta aquí, el compromiso con la parte agrícola, que sin duda va a fomentar el desarrollo de los productos nacionales. Y entonces este tipo de exportaciones, como le decía, posiblemente, incluso así me dicen que así pasa con los derivados lácteos, no se comercializa la leche líquida tal y como la tomamos acá, sino que necesita un procesamiento para que pueda irse a la exportación y así ocurrirá con la mayoría de los productos agrícolas. Entonces eso va a implicar industria, ¿verdad?, por parte nuestra. Otro tema es el de seguridad ciudadana. Ahí es precisamente donde quería llegar yo al tema de seguridad ciudadana, doña Sonia, porque hemos conocido, doña Olga, doña Olga, es que como las dos son Sonia Marta, me imagino que las confunden. Mucho, mire, desde que estábamos en la universidad. Y después en la vida política, supongo, ¿está? Sí, ya, sí, claro. Doña Olga, sobre el tema de seguridad ciudadana, muy pocas noticias hemos recibido sobre los alcances que tuvo las negociaciones con China sin seguridad ciudadana. Mire, en eso, en realidad, en el ámbito de la seguridad ciudadana, por supuesto, en cada uno de estos temas, y ustedes me han ido preguntando quiénes son los responsables de darle seguimiento, esos ministros pues tienen mucha más profundidad y, digamos, elementos menudos en cada una de estas cosas. Pero se tiene la visión macro. Sobre seguridad ciudadana, yo tengo la visión macro, efectivamente. Se reiteró, bueno, que seguimos adelante con la Escuela Nacional de Policía. Este, también se habló de, o sea, que seguía en pie un ofrecimiento de naves y tengo entendido también de ciertos equipos especializados que requieren nuestras fuerzas policiales. ¿Qué tipo de naves? No sé si usted tendrá conocimiento. Mire, yo eso, el detalle, no. Realmente eso, pregúntaselo a don Celso Gamboa, que así lo tiene. ¿Tiene que ver, Alex, con embarcaciones en algún momento? Existe una gran duda, si hay aeronaves también, pero bueno, vamos a esperarnos. ¿Aeronaves también están incluidas? Creo que son aeronaves, lo que se estaba conversando. Pero creo que Celso en este momento, en esta oportunidad, no tuvo una reunión bilateral, y no tengo más detalles que... ¿Y con equipamiento, que tiene que ver con chalecos, con máscaras y con algunos de esos? De eso sí escuché hablar, equipamiento para la policía. En el tema de seguridad ciudadana, digamos, tendría... Son dos elementos básicos. Seguir, digamos que eso es una cosa heredada, pero bueno, seguir con el avance de la Escuela Nacional de Policía, y equipos, que van desde a naves hasta equipo de uniforme. Esas son las dos, los dos puntos sustanciales del número tres, que es seguridad ciudadana. O el cuarto... Bueno, a ver, no es que hasta ahí llegue, porque recordemos que se acordó hacer un plan de acción conjunto de alcance plurianual, y esto puede ampliarse, desde luego, en esa propuesta. Es lo que en el momento hay sobre esos temas. En el caso de ambiente y energía... Ese es el cuarto, ambiente y energía. Ahí, por un lado, el aporte de Costa Rica a China, a partir de avances en lo que es cambio climático, ustedes saben que China tiene una problemática ambiental muy seria, que parte de ese gran desarrollo que se ha logrado en los últimos treinta y algo de años, en el periodo que ellos llaman de la reforma, de un, ¿cómo es que le dicen?, un mercado, una economía de mercado socialista. Eso, que es un concepto muy de ellos, digamos. Sí, exactamente. Complicado. Yo lo veo como una economía de mercado. O sea, está ahí, no le veo un gran... Pero es que necesitan agregarle el socialista. Exactamente. Básicamente, ha tenido un costo ambiental importante, entonces les interesa muchísimo lo que es las experiencias que Costa Rica haya desarrollado en el ámbito del cambio climático. Y, por otro lado, hacia Costa Rica, la disposición a colaborar con proyectos que vayan a tener un impacto favorable hacia la meta, la gran meta, el gran reto que se ha puesto Costa Rica, el carbono neutralidad para el 2021. El 2021. Que estamos esperando a ver cómo lo van a medir, doña Ana. Exactamente. Entonces, uno de los temas tiene que ver con lo que es la matriz energética de nuestra flota de transporte. ¿Y de ahí qué se acordó? Ahí, básicamente, lo que se acordó es que había interés en China, por parte de China, de colaborar. Entonces, me imagino que parte de los componentes de ese plan de acción tendrán que ir orientados a plantear algunos proyectos de transportes que tengan que ver con impacto ambiental favorable. ¿Refinería? En cuanto a la refinería... Está ahí, perdón, está en ese ámbito. Sí, también está en el ámbito de la energía. En cuanto a la refinería, lo que se planteó, y creo que algunas noticias ayer no salieron adecuadamente con lo que es el contenido de lo que se conversó. Espero que no aquí. Espero que no aquí. No. Ah, bueno, en otro lado. Si no fueron ustedes, fue que la CNPC no me dedican qué significan cada una de esas letras. China, Harvard, Check. Exactamente, que es una empresa que, imagínense, tiene un millón y medio de empleados. Sí, el valle central poblado de empleados. Exactamente. En primer lugar, interesados en resolver los diferentes, digamos que ha habido en torno al proyecto de la refinería, pero en concreto, que me parece que la información más importante, y eso pues doña Sara Salazar podrá ampliárselo muchísimo más, es que el acuerdo de que Costa Rica desarrollará un estudio de factibilidad propio, la que será el soporte para las negociaciones y las decisiones que se tomen al respecto. Importante también que se incluye la producción de biocombustibles. Ajá, sí, exactamente también. Y se les explicó muy bien, o sea, que había también, o sea, que esto no dependía solamente del recope, sino que también hay una serie de señalamientos de la Contraloría, que tendrán que ser atendidos en ese sentido. Entonces, a mí me parece que lo importante en esto, y como les digo, los detalles se los pueden ampliar mucho más, pues el señor presidente y la señora presidenta ejecutiva del recope, es que se acepta que hay una situación, digamos, a resolver a partir de decisiones que tendrá que tomar el país, y que el país se va a dar el margen de hacer su propio estudio de factibilidad para tener criterio técnico fundado en el ámbito de la negociación y las decisiones que se asuman al respecto. Doña Olga, estaba revisando el día siguiente de esto, el recope manda un comunicado de prensa con los tres acuerdos principales que van precisamente por estos temas. Uno es realizar una revisión exhaustiva y minuciosa de las operaciones de Soresco, que ha generado una polémica enorme. Bueno, China aceptó que se revisara, eso es un punto importante. Este, que el diseño de la refinería incluirá a partir de ahora, biocombustibles, que era lo que decía Alex, y combustibles verdes, pero aquí hay una frase que está incluida en este parágrafo que a mí me parece fundamental, porque lo ponen, como eje fundamental de las operaciones, ¿verdad? Ahí nos quitamos inmediatamente, digamos, la idea de una refinería quemando petróleo y nos volvemos a una refinería de combustibles verdes, digamos que es una concepción muy diferente. Prácticamente son estos y el tema del plan de factibilidad, porque el plan de factibilidad que había sido cuestionado por la Contraloría General era chino. Exactamente. Digamos que el cambio sustancial que se da es decir, bueno, no, Costa Rica lo hace. Exactamente. Ese, digamos, es el cambio en la práctica, lo sumamos a que entonces será una refinería verde, por decirlo de alguna forma. Es decir, digamos, aunque el tema de las zonas económicas especiales es muy interesante y es muy ambicioso, pero digamos, lo que tenemos más cerca en el tiempo, que me parece sustancial en estos cuatro que hemos visto, es ese, doña Olga. Sí, bueno, el estudio de factibilidad tiene que hacerse en este año. Sí, sí, porque tiene plazo. Sí, tiene plazo. Llegamos a cuatro metas ya, más el préstamo. Vamos a venir a una pausa y venimos con nosotros. Perfecto. 2.51, vamos a la pausa en Matices. Hoy estamos haciendo un ejercicio que no es fácil, créanme, ni para doña Olga ni para nosotros, que es intentar esquematizar los resultados del viaje a China. Si tuviéramos que resumirlo en tweets, que es más fácil, 140 caracteres, les hablamos de los resultados particulares, un préstamo de 24 millones de dólares, un préstamo, no, perdón, una donación no reembolsable de 24 millones de dólares, el establecimiento de zonas económico especiales, particularmente como prioridad Limón y Punta Arenas, la exportación de Costa Rica de productos con alto valor agregados, agrícolas, pecuarios y pesqueros, la Escuela Nacional de Policía y más equipamiento a la Fuerza Pública y que la refinería va a ser verde y no como eje principal de su producción. Esos son los cinco acuerdos que tenemos en este instante enlistados en Matices. 2.52, vamos a la pausa y regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2.55 minutos de la tarde, estamos hoy con la Ministra de Planificación, Doña Olga Marta Sánchez, hablando sobre el resultado de la gira a China, del presidente Soris, no solo del presidente Soris, sino de cinco ministros más, además del presidente, y que ha generado. Hay ocho acuerdos importantes en los que se ha dividido este viaje a China. Repasábamos antes del corte, cuatro en particular. Y quería hacer, nada más para contarles de última hora, que no tiene nada que ver con esto. ¿Saben cuánto ha caído el tipo de cambio hoy? Cuatro colones, lleva ya hoy. Hoy cayó. Cuatro colones, sí. Y ahora que usted menciona sobre otros temas, nos acaba de escribir la jefa de protección del Partido de Acción Ciudadana, Doña Emilia Molina, disculpándose por no atendernos, nos dice que tiene un problema de salud, está enferma, y que por eso no nos ha podido atender. No, no, vos lo dijiste hoy en la mañana cuando señalaste que no habíamos podido hablar con ella, yo dije, ella siempre es muy accesible, nos extraña, sí, ahí está, pero eso nos atendió. Don Javier Cambronero, el subjefe de fracción del Frente Amplio que criticó fuertemente del PAC, que criticó fuertemente, créanme que fue una confusión, un lapso, nada más, pero don Javier criticó fuertemente a don Daniel, el Frente Amplio, ah sí, Edgardo Araya criticó a don Daniel Salivar. Quería nada más aclarar que estamos hablando, no es de don Daniel, en cada uno de estos ocho temas estamos hablando de lo que hay hasta ahorita, pero decíamos, ¿verdad?, que hay un plan de acción conjunto de alcance priorianual, quiero repetirlo para que se vaya como quedando el nombre, este, que tenemos que hacer en los próximos seis meses, entonces, en cada uno de estos ocho temas, sin duda habrá muchas más iniciativas. Este, yo no le pregunté a los encargados de seguridad ciudadana, pero bueno, es el ministro de seguridad pública, el de ambiente y energía, es, el ministro rector de ambiente, que es don, este, Edgar Espinosa, Edgar Gutiérrez, Edgar Gutiérrez, Edgar Gutiérrez, así más o menos todo ello. Y, este, pues en energía se suma la presidenta ejecutiva de la sala Salazar, por lo que tiene que ver directamente con la refinería. En el campo de infraestructura, ese es el quinto, ese es el quinto campo, ahí, este, por lo menos en las conversaciones en que yo estuve, yo sé que el ministro, el ministro del MOP, el ministro Zenini, tuvo reuniones bilaterales, pero, este, Carlos tuvo que salir hacia Singapur como presidente de, de la cuestión de esta aérea centroamericana, tenía que cumplir tareas allá, y no ha regresado, entonces los detalles pues no los tengo, lo que sí, en las reuniones que me tocó, digamos, participar, se habló de una disposición muy grande del gobierno chino y de empresas chinas a participar en iniciativas de infraestructura en Costa Rica, ¿verdad?, este, en el campo vial, portuario, aeroportuario, este, ferrocarriles, etcétera. Esto se podría traducir a que como cuando nosotros sacamos una licitación participen las empresas chinas. Y también puede ser en materia de financiamiento. Ah, ok. Sí. Bueno, y en financiamiento. Por supuesto, ahí no sería, hasta donde entendí, no sería una cooperación no reembolsable, pero, sí, pero tampoco sería tan grande como un canal. Exactamente. Ahora, a propósito del canal, me imagino que ahí, por ahí viene la pregunta, este, no es que el presidente interpretó qué, es que se dijo con claridad, hasta la historia de la nación. Se dijo con claridad que el gobierno chino no estaba apoyando esa, esa empresa, digamos, china, que estaría iniciando las construcciones del canal. Claro, no, no es la intención de tenernos en el tema del canal, lo que pasa es que uno tiene la, la lectura, de que en un régimen, ¿cómo le dicen ellos? En un régimen de mercado socialista, nadie se mueve en China si el gobierno no sabe, pero bueno, no interpretó al presidente, el presidente sabe que no está el gobierno. Sí, además, uno de los asuntos que se reiteró en cada una de las reuniones y, digamos, que la contraparte respondía en la misma línea, es que todo esto que estamos hablando de la relación bilateral tenía que darse sobre una base de transparencia y de confianza, en el sentido de que uno tiene por qué poner en duda, digamos, ni la palabra del presidente de Costa Rica ni la palabra del presidente chino cuando hablan, digamos, a ese nivel de asuntos específicos. ¿En este quinto punto está la ruta 32? Sí, con relación a la ruta 32, ahí yo lo que sé es lo que ya se había informado con la visita anterior de don Carlos a China, que se continúan con los trámites, cualquier otra cosa yo les pediría en ese sentido, sí que cuando venga don Carlos en línea a Costa Rica de regreso, pues si tienen interés en algún otro detalle, conversen con... En el tema de ferrocarriles que mencionaba usted también en infraestructura, ¿qué se habló? Mire, se habló de los trenes de cercanía, por ejemplo, se habló eso, digamos, todavía yo podría decir que es mucho más emborrador, incluso algunas iniciativas no solamente para Costa Rica, sino para la región centroamericana. Uno puede soñar que un tren que viaja a 400 kilómetros por hora, posiblemente que en unas 5 horas está uno en Guatemala. mal. Bueno, pero esto que les estoy comentando, por favor, tómenlo como se lo estoy diciendo, ¿verdad? Básicamente lo que se habló fue, o sea, para Costa Rica de trenes de cercanía y las posibilidades también de algún otro proyecto que fuera más allá de nuestro propio país en el campo de la comunicación ferroviaria. ¿Trenes de cercanía a qué se refiere cuando usa ese término? Bueno, me refiero, por ejemplo, a trenes que tengan que conecten la gran área metropolitana ampliada, por ejemplo. Ok. De hecho, porque veamos que, por ejemplo, en las zonas económicas especiales se ve un acuerdo general que va hacia lo específico. En este, el acuerdo general es que el gobierno y las empresas chinas participen en obras de infraestructura costarricense. Sí, claro, ahora habrá que definir, ¿verdad? Y eso corresponde soberanamente al Estado costarricense qué proyectos en qué formatos, ¿verdad? De relación, si es a través de financiamiento, si es a través de concesión de obra pública, en fin, habrá que... Sí, Ruta 32 es uno, doña Olga, claramente. Los trenes de cercanía es otro. ¿Se habló, por lo menos, como una priorización de algún otro? No sé, de un aeropuerto en alguna zona del país o de alguna carretera grande. se habló, o sea, lo que se habló fue de la capacidad que tiene China, o sea, tanto en el ámbito financiero propiamente como en lo que es la experiencia constructiva, o sea, que prácticamente cualquier proyecto de infraestructura podrían participar. una de las visitas que hicimos fue justamente a una zona económica especial, la más antigua de China, que está en la ciudad de Tianjin, ahí duramos media hora en llegar recorriendo 165 kilómetros, y pues ahí uno lo que visualiza es efectivamente un tren de alta velocidad, un puerto que está ocupando el quinto lugar en el mundo, en fin, que en ese sentido... Ahora, hay muchos países que también tienen un enorme potencial, hoy por ejemplo hablaba con un representante nuestro de la embajada en Nueva Delhi, y también me hablaba de las capacidades que han ido consolidando un país como la India, que para nosotros es sumamente ignoto, ¿verdad? no conocemos muy poco de él. ¿Y de la parte portuaria se habló algo? No, lo que les digo en esta materia, lo que se habló fue... nosotros nos reunimos en el marco de la visita oficial, o sea, fundamentalmente con autoridades al más alto nivel, ahí yo me imagino que también por las características de tamaño del país, o sea, cuando usted habla con las autoridades superiores se hablan generalidades, y después ya corresponde a los otros niveles más operativos poner el... digamos, afinar el lápiz en los detalles. Entonces, lo que se habló básicamente es de la disposición de China a colaborar con Costa Rica en infraestructura. ¿Y quiénes son los encargados de eso? Zegnini, supongo. Bueno, yo creo que va más allá de Zegnini, porque infraestructura no solamente la estaríamos concibiendo como, digamos, lo que sería vialidad y transporte ya sea de carga o de personas, sino que podría ser también infraestructura de otra naturaleza como podría ser, por ejemplo, infraestructura escolar o edificios públicos, en fin. ¿Pero quién es el que le da seguimiento a esto? En principio, digamos, como gran parte de los proyectos que se están planteando en este marco están en el campo de transportes, ¿verdad? sería fundamentalmente Zegnini. Ok, ese es el quinto. ¿Tenías alguna pregunta más sobre este? Alex, ¿sabes? perdón, sí, habló de infraestructura de otro tipo, pero específicamente se mencionó algo. No, o sea, lo que se habla es en infraestructura, ahora, lógicamente, uno tiende a pensar más en puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, pero está abierta, digamos, la posibilidad a poder responder de acuerdo a los formatos que el país establezca en diferentes obras de infraestructura. Ahora, vamos con el punto 6. El punto 6, el punto 6 es de finanzas públicas, en ese sentido lo que se acordó es establecer una comisión de trabajo conjunta para ver algunas posibilidades de recursos de, yo no sé exactamente el término técnico, algo así como de apalancamiento para, digamos, la disponibilidad de recursos fiscales. Ok, recursos fiscales tienen que ver con bonos. Tiene que ver, puede ser con bonos. ¿Va por colocar bonos en China? Puede ir por ahí la alternativa, lo que se habló fue básicamente, esto fue uno de los temas, digamos, que quedó más, más apenas esbozado. Más al aire. Y lo que quedó es establecido pues empezar reuniones de trabajo entre equipos chinos y equipos nacionales y lógicamente esto tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Esto tendría que traducirse, doña Olga, como la intención de Costa Rica de poder colocar deuda en China, que nos dé recursos frescos en un año que es complicadísimo fiscal. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Ahora ya, además de ahí, los detalles no se han conversado. Bueno, claro. Tiene que verse con, tienen que conversar a conversarse. Claro, pero hay una idea general de colocar bonos en China. Y una disposición a comenzar a estudiar la posibilidad. ¿Qué dijo China? Eso. O sea, que había disposición a empezar a estudiarlo, a analizarlo, o sea, no se cierra y que los grupos técnicos se reúnen. ¿Había alguna intención? Porque hay cosas concretas en todas las otras metas, excepto en esta. Pero hay una idea muy clara en esta de Costa Rica, de lo que quiere de colocar bonos que lo que nos hacen es, digamos, aliviarnos la presión fiscal. De alguna forma esperaba la delegación costarricense una respuesta más concreta en este tema. Ustedes esperaban nada más que les dijeran vamos a estudiarlo. Exactamente. Ok, ¿alguien tiene preguntas sobre bonos, finanzas? Me gustaría conocer la posición 7 de turismo. Sí, ojalá que no porque esta no es mi especialidad. Ni tampoco la de ninguno de nosotros. Ninguno de la de nosotros, pero es que hay un antecedente con los bonos en China y los bonos en español es agarrar deuda que tenemos aquí, colocarla en China y que nos den un plata, digamos, que nos den efectivo por esa deuda y entonces usted se deja ganar recursos y tira la deuda más allá, digamos, es más o menos lo que no hace. turismo, ahí sí se habló mucho detalles. en muchos detalles en el sentido de un interés lógicamente de doble vía, ¿verdad? Por parte de Costa Rica de poder aprovechar, ahorita no recuerdo las cifras, posiblemente en alguna de las notas que dieron de cuántos millones de chinos viajan al año en dos periodos incluso en periodos muy claramente establecidos que son las vacaciones de los chinos, uno de ellos es pronto en febrero cuando celebran el año chino y entonces la posibilidad de ofrecer en Costa Rica sumarse como un destino de visitación por parte de los chinos, quizá esto incluso articulándolo con otros países porque salir de China pues uno puede ir a San Andrés tres días pero venir de China a Costa Rica pues no va a venir tres días. Son 100 millones de chinos 100 millones de chinos los que viajan al año. Exactamente y con buena capacidad adquisitiva ¿verdad? Sí. Una de las cosas que veíamos allá nos contaba el embajador de Costa Rica en China que es un conocedor de Oriente tiene como no sé como 30 años de estar por los países de Oriente que una de las condiciones de la de la de la economía china es que no hay posibilidades de tener propiedad de bienes inmuebles ellos no pueden comprar tierras edificios etc. Ellos no pueden No entonces hay o sea quien hace riqueza parte de esa riqueza o sea prácticamente la riqueza se mantiene moviéndose en la esfera en efectivo o a través de mecanismos financieros entonces hace que tengan una enorme capacidad de compra y de gasto ¿y en eso qué se acuerdan? En el tema turismo porque la idea macro es jalar turistas chinos Sí en el tema de turismo se acuerda la apertura del consulado en Shanghai y el estudio de la apertura de otros consulados luego este Disculpenme mi ignorancia doña Olga pero ¿qué tiene que ver la apertura de consulados con turismo? Porque para venir a Costa Rica como turista necesitan visas Ok de China Sí los chinos necesitan visas Ok si son uno de los pocos países que necesitan visa para venir a Costa Rica entonces para que y siendo un país tan grande para que no tengan que ir a Beijing que es el único consulado que hay entonces la posibilidad de ir abriéndose en este caso ya el de Shanghai Shanghai es la digamos la ciudad o la región de China más dinámica más dinámica económicamente y la posibilidad de abrir otros 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 este consulados entonces este tema es de interés de interés de ambos lados ¿De propaganda en turismo? Digamos de RICT no sé si me ocurre o Bueno creo que hay un compromiso por parte del presidente de que pues las autoridades de turismo de Costa Rica tengan o sea comiencen a trabajar más intensamente con las autoridades de turismo de de chino A ver si hacemos un anuncio en chino Exactamente como el que acaban de salir para Safe Americans Sí Bueno el consulado un digamos un aumento en actividad de propaganda turística de Costa Rica en China Sí la posibilidad digamos de encadenar un circuito regional para el turismo turismo chino que incluso se pensaba se hablaba y yo pienso que tal vez un poco en borrador todavía pero a veces las ideas en borrador después cuajan de un circuito que pueda considerar México Guatemala Costa Rica tal vez algún país suramericano ¿verdad? Se habló de vuelos Sí Ah bueno porque a nosotros nos llamó mucho la atención las horas que se duraría de aquí a China pero bueno no importa Sí se hablaron cierto tiene usted razón se hablaron de abrir vuelos directos directos Sí Eso nos convertiría casi en un hub de los turistas de los turistas chinos recuerden lo que decíamos en un principio nosotros queremos sacar provecho de la situación particular de ser el único país de la región con relaciones formalmente establecidas con China Eso es a dos años disculpe lo de los vuelos es a dos años ¿verdad? Sí Es a dos años Sí y el último tema yo no sé cómo andamos del tiempo Vamos a poner el tiempo No se preocupe pero vamos a poner el último tema Es que me pareció muy interesante precisamente para que se vea el interés mutuo de que las relaciones vayan más allá de lo propiamente económico ¿verdad? Y vayan adquiriendo otras dimensiones ya hablábamos de la seguridad del ambiente Este es el que salió de Gol No, el que se agregó fue el de Turín Ok, ese no estaba contemplado No estaba en la lista que nosotros llevábamos ¿Y fue el día de quién? Nosotros ya no me recuerdo en cuál reunión surgió pero No, pero digamos fueron los chinos no pretendo que me diga qué persona tuve la idea sino fueron los chinos los que generaron Sí, comenzaron a plantear y entonces lógicamente se establecieron ahí sobre la marcha sobre la marcha y el último tema que no por ser el último siempre hay que enumerar en algún orden promoción social y cultural se habló muchísimo del intercambio académico intercambio científico intercambio cultural y deportivo Y más específicamente lo hablaron Sí o sea de de relación o sea intercambios desde o sea académicos universitarios científicos tecnólogos actividades culturales o sea de ida y vuelta en el campo deportivo bueno sabemos que China es una potencia en muchos deportes curiosamente el presidente chino es aficionado al fútbol y le conoce le conoce el mundial no me diga que les habló del mundial sí por supuesto que nos habló del mundial del papel de Costa Rica en el mundial lo que logra el fútbol ¿eh? sí esos son los ocho esos son los ocho sí entonces vamos a y repito entonces en cada uno de estos habrá que desarrollar un agente específico claro en el de vamos a ver en el de turismo ¿quién es el responsable? porque le sufrió el golazo pero es el ICT bueno el ministro de turismo turismo y en el de promoción social y cultural ahí no no se especificó pero me imagino que tendrá que ver fundamentalmente con la ministra de educación y la ministra de cultura y la ministra de deportes ok entonces los nueve porque yo sigo agregando la donación de los 24 millones de dólares los nueve logros que Costa Rica consigue en el viaje a China es una donación no reembolsable de 24 millones de dólares las zonas económicas especiales un plan de factibilidad priorizando puntarenas y limón la exportación de Costa Rica hacia China de productos con alto valor agregado pecuarios agrícolas y pesqueros estos son los dos vamos a ver seguridad ciudadana en la escuela nacional de policía el ofrecimiento de equipamiento en ambiente que Costa Rica comparte algún conocimiento que tiene la lucha contra el cambio climático y el tema de la refinería transformar digamos la idea de la refinería que teníamos por una refinería verde que las empresas y el gobierno chino intenten participar en procesos de infraestructura costarricenses en proyectos aquí en nuestro país también en las finanzas públicas que a mí me parece fundamental colocar bonos de deuda en China la idea por lo menos el análisis de esto abrir un consulado en Shanghai aumentar la cantidad de chinos que vienen a Costa Rica y abrir vuelos en dos años y tener un alto intercambio cultural y deportivo con China eso son los logros hay una cosa que me estaba olvidando y es que fue la otra agenda que hubo muy fuerte muy permanente la empresarial la empresarial esto digamos estuvo sobre los hombros fundamentalmente del ministro de COMEX de Comercio Exterior don Alexander Mora señor lo podemos ir a una pausa y volvemos a hablar sí tal vez nada más termino la idea de decir que se irradió alrededor de 350 empresarios o empresas chinas vamos a la pausa porque falta conocer qué le da Costa Rica a cambio a China ayer el presidente Solís decía que no hay negociaciones bajo la mesa que no hay ninguna prebenda y que son dos gobiernos serios el de Costa Rica y de China pero uno se pregunta qué le da Costa Rica a cambio a China después de toda esta generosidad del gobierno asiático regresamos después de la pausa matices los tonos de la actualidad todos los colores y puntos de vista se mezclan llegamos a las conclusiones en nuestro arte final 3 de la tarde con 20 minutos hoy hablamos con la ministra de planificación Olga Marta Sánchez sobre la gira que hizo toda una delegación a China la semana anterior doña Olga que le da cambio Costa Rica a China me parece una buena pregunta Randall Alexander los dos somos Rivera y de Cartago pero no somos familia somos de bien bueno oportunidades de inversión y de comercio productos de calidad para la importación por parte de China la posibilidad de transmitir también buenas prácticas en el campo en el campo ambiental pues un espacio para el turismo y los intercambios a nivel académico cultural deportivo etcétera yo creo que en ese sentido también es posicionar a Costa Rica con que existen las evidentes diferencias de tamaño y de desarrollo y de y de recursos es un país que puede tener una una relación bilateral de o sea de reconocimiento también para para nuestro país y este sobre todo de respeto y confianza mutuo eso es lo que le ofrece Costa Rica a China este lógicamente en una relación bilateral en cualquier relación internacional existen intereses nacionales con los que se concurre a nivel a las relaciones internacionales y pues China tiene también sus intereses en la región y eso pasa pues no solamente por lo económico comercial sino también por lo geopolítico y eso hay que entenderlo por eso creo que es importantísimo que Costa Rica este no se cierre a las relaciones internacionales y que cada vez ojalá tengamos una una agenda mucho más diversificada en el ámbito de las relaciones internacionales doña Olga intentando apalancarme en la malicia indígena Costa Rica es presidenta de CELAC esto le permite a Costa Rica reunirse con China junto con CELAC es decir que 33 países se reúnan con China si usted lo nota la gran mayoría creo que ninguno pero no quiero aventurarme a esto de los 33 países tienen relaciones con China excepto Costa Rica es decir no no tienen relaciones con China excepto Costa Rica Costa Rica es el único de los 33 de CELAC que tiene relaciones con China esto significa que para China era básico tratar bien recibir con todos los honores a Costa Rica porque Costa Rica no era Costa Rica Costa Rica era jalarse los 33 países a tener relaciones comerciales con China que en algún momento pueden terminar en relaciones diplomáticas esto esto discúlpeme pero sobrepasan muchísimo más que nosotros les demos un lugar para venir a pasear y estas cosas por supuesto y yo creo que en eso por eso le decía hace un momento que en una en cualquier relación internacional hay intereses nacionales y lógicamente China tiene sus intereses y Costa Rica también y eso es lo que permite precisamente acuerdos o sea donde convergen los intereses de ambos países en el sentido de lo que es el principio de una una buena relación que es ganar-ganar el problema es cuando se dan asimetrías también muy marcadas entonces y ahí está la capacidad de negociación de un país a nivel internacional o sea cuando existen claramente diferencias de tamaño de sus economías de geográficas de tradición cultural etcétera Costa Rica significaba en China jalar 33 países exactamente y para nosotros es que siendo el país de América Latina único que tiene relaciones con China también poder establecer vínculos que nos permitan apalancar nuestro desarrollo la reunión tenía que darse ya antes del otro mes la reunión con China tenía que darse ya porque Costa Rica tenía un cierto palanca siendo presidente de CELAC dentro de un mes ya no va a ser presidente de CELAC y ya no somos tan importantes había un timing específico para esta reunión así se aprovechó Diego a mí me parece una estrategia buenísima eso yo no lo sé exactamente porque lo que se supe es que la fecha finalmente quedó establecida muy cercano a la visita que se hizo pero yo me imagino que pues ahí como le decía cuando empezamos a conversar hay especialización del trabajo y esos detalles los tendrá fundamentalmente el canciller de la república pero déjeme decirle que fueron muy astutos en eso con respecto a las reuniones empresariales que otros resultados visualiza con eso mire yo eso como le digo fue una agenda prácticamente yo aquí traía el programa había un programa paralelo en el tiempo que tenía que ver con los encuentros empresariales sé que se visitaron muchas empresas no sé alrededor de 12 empresas pero no solamente se visitaron esas dos empresas sino que hubo dos grandes encuentros uno directamente organizado por Procomer que se llamó algo así como Costa Rica tierra de inversión bueno ahorita lo puedo buscar ahí pero era un título además muy muy sugerente donde asistieron alrededor de 150 empresarios chinos y después previo a la inauguración del foro China CELAC hubo el día anterior un encuentro empresarial de representantes de América Latina con empresarios chinos y ahí hubo alrededor de 250 empresarios chinos o sea que además de las visitas específicas que fueron los compañeros de Comex salían desde tempranito y llegaban se nos incorporaban en algunos momentos de la agenda oficial tuvieron una posibilidad muy intensa ellos tienen y eso ayer lo decía el ministro Alex Mora lógicamente no van a hablar de que X o Y todavía hasta que no se concreten hay cosas que se dicen en el momento en que se viene caminando yo no comentaría ese atrevimiento hay 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 bastantes por lo que él nos cuenta hay bastantes bastante interés digamos de algunas empresas y empresarios chinos en mirar a Costa Rica como un espacio de inversión y comercio bueno doña Olga le agradezco con muchísimo gusto que nos haya acompañado hoy ha sido un ejercicio bastante interesante gracias Alex gracias a nuestros oyentes recordarles que pueden ver este programa hoy de Matices a las 8 de la noche a través de Canal 2 y que nos escuchamos a las 7 en punto de la noche en la tercera emisión de Noticias Monumental feliz tarde vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad una producción de Noticias Monumental en la tercera emisión y vacías y la tercera emisión y yo y asmucha